El embajador permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos OEA, Carlos Trujillo, reveló que impulsa una resolución sobre la crisis de Nicaragua, la cual se introducirá en los próximos días para seguir presionando al gobierno de Daniel Ortega. Teniendo amigos y aliados apoyándonos en la OEA, estamos impulsando una resolución que, esperemos, se introduzca esta semana o la próxima. Como toda resolución, es importante que se pase y para ello necesitamos 18 votos, señaló Trujillo, quien participó como testigo en una audiencia del subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores. Trujillo, además, dejó claras sus intenciones de cabildear con otros países para indicarles lo importante que sería la presión diplomática hacia Nicaragua, con el objetivo de lograr los votos necesarios para aprobar la resolución. Además, el diplomático estadounidense, destacó que es importante conseguir ayuda financiera para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene actualmente dos misiones en el país, el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, MECENI, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI.